Este es un éxito más de Ramón Flores, el poderoso Jopatí Cielo Azul, Alejandro Tolentino Hermino Alejandro, su sabor sabanero ¡Muipa que! ¡Muipa que! La razón de mi vivir Aún así, no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Oye, Tolentino Alejandro, ¿qué estamos haciendo? Y le estamos cubriendo el mundo ¡Purosa por mí! ¡Purosa por mí! ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida a mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser?